Vives por y para el arte. La pintura te llena, te emociona y te transporta. Es tu mayor pasión y llevas tiempo queriendo dar un paso más. Ahora quiero ayudarte a dar vida a tus obras, mejorando tu técnica hiperrealista y también a iniciar tu camino en el arte profesional. Con algunos consejos para trabajar con galerías de arte o vender a tus propios clientes. Mi nombre es Javier Arizabalo, soy fotógrafo, profesor de pintura y pintor profesional. He participado en muchas exposiciones tanto dentro como fuera de España y me fascina la figura humana. Por eso la gran mayoría de mis obras utiliza la técnica hiperrealista. Como ves, dedico todo mi tiempo a lo que realmente me gusta, el arte. Por eso entiendo a la perfección que quieras avanzar y te preguntes cómo trabajar y contactar con galería. En este curso de Ability voy a presentarte técnicas avanzadas de pintura hiperrealista y para ello te voy a acompañar en todo el proceso de creación de una obra. Con mi ayuda pintarás una mano iluminada con una vela. Es el motivo perfecto para que aprendas a desenvolverte con las luces y sombras. En primer lugar hablaremos de la creación del boceto, de la mezcla de colores y de los materiales. Luego mancharemos el cuadro, pintaremos el fondo y te acompañaré en la creación de tu obra paso a paso. Además dedicaremos un tiempo a ver cómo conseguir clientes y a trabajar con galerías de arte. Este curso está dirigido a los amantes de la pintura más especializados, a los que quieren llegar todavía más lejos. Y lo mejor de este curso es que lo puedes hacer sin moverte de tu casa, a cualquier horario y a tu ritmo. Con un dispositivo conectado a internet puedes entrar siempre que quieras. ¿Quieres perfeccionar tu técnica hiperrealista? Profesionaliza tu técnica con la pintura y aprende cómo exponer en galerías de arte y cómo conseguir tus primeros clientes. Únete ahora a este curso de Ability y te ayudaré a conseguirlo. Tengo para ti los mejores consejos y técnicas basada en la experiencia de toda una vida dedicada a la pintura. Te espero en mi curso de Ability.